Económix con Roxana Acoto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La pandemia y la cuarentena dejaron su huella en la lucha en contra del uso del dinero en efectivo y pese a que la informalidad domina a la economía argentina, el avance en los pagos digitales se da también en forma contundente. Se calcula que unos 20 millones de argentinos pagan mediante billeteras móviles, sin plásticos y sin tarjetas. El más popular es el código QR que se consolida como el medio electrónico de pago estándar. Según el informe Dinero Digital elaborado por Carrier y Asociados, el 72% de los usuarios mayores de 16 años realiza pagos por esta vía. La modalidad fue lanzada en el país por Mercado Pago en 2018 y si bien es líder en el segmento, hoy son varias las apps que ofrecen este servicio. Está en Modo, la billetera de los bancos, Wallah, Cuenta DNI y Naranja X. ¿Estás buscando una propiedad? Hacelo en el lugar correcto y desde cualquier dispositivo. Ingresa a índiceinmobiliario.com Las propiedades ordenadas en su lugar. Sancor Seguros. Estamos. La expansión del código QR para efectuar transferencias digitales de dinero es notable. Pese a que nació en 1994, fue recién en la pandemia cuando logró una verdadera expansión, un salto cuantitativo. Fue en el periodo en que la gente tenía mucho temor a los intercambios físicos, ya sea de dinero en papel o de plásticos por temor a los contagios. Mercado Pago, la FinTech de Mercado Libre, fue la que introdujo el sistema. Hoy son más de 1.300.000 los comercios que cobraron alguna vez con QR y cada mes más de 5 millones de usuarios usan esta vía para pagar. El crecimiento durante la pandemia fue exponencial por una razón. Se expandió con mucha fuerza entre los sectores o comercios más humildes, entre los profesionales y entre los sectores vinculados con la informalidad para quienes los bancos son inalcanzables. Para este salto hubo un aliado imprescindible, la telefonía móvil. Hay en el país 39 millones de celulares en uso, lo que representa un nivel de penetración superior al 100%. El QR avanzó también desde la implementación de transferencias 3.0, dispuesta por el Banco Central a fines del año pasado, que permite cobrar y pagar desde cualquier billetera, ya que casi todos los QR son compatibles. El estudio de Carrier derrumba algunos estereotipos muy instalados sobre el uso de los medios de pago según las edades. Por ejemplo, el 45% de los centenials, los más jóvenes, prefieren el efectivo y solo el 29% lo hace con billeteras móviles. Los millennials, en cambio, se inclinan en un 43% por las apps y los baby boomers, los mayores de 55 años, pagan casi todo con tarjetas. El dato saliente de todo esto es que el código QR se instaló sumamente rápido cuando en general este tipo de costumbres llevan mucho tiempo hasta lograr cambiar. Pensá en verde. Invertí en verde. ProLand. Desarrollista. Ravena. El método integral que cambia vidas. Búscanos en Instagram. Ravena Córdoba. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Esto fue todo. Acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube y si querés ver más sobre Economix, podés hacerlo en economictv.com. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!